de la neta noticias. Mis amigos, bienvenidos a la neta noticias, muy buenas noches, ya saben que estamos en este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta, y menos, porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo soy Meme Yamel y como todas las noches les doy la bienvenida para que me ayuden a decir estas cosas que incomodan, pero deben de ser dichas. Y dicho sea de paso, hoy me siento muy tiquitiquiti o no sé si de la banda Cuisillos, no sé, pero acuérdense que traemos la sudadera de los pelitos raros y andamos muy desatados el día de hoy, muy desatados, porque hoy es jueves, ¿verdad? ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves y ya me huele a San Bandungue o de fin de semana, señores. Ya tienen plan, se está acercando, ya viene el viernes, luego, así se nos fue la semana. Acuérdense que entre antes de que se nos vaya la semana, hay que seguirnos en las redes sociales y también en la televisión, en el canal ciento sesenta de Total Play y el canal setenta y nueve de Easy. Sin más preámbulos, vámonos a lo que acontece. Señores, yo la neta no entiendo qué pasa por la cabeza de algunas personas. Definitivamente no me queda claro por qué todavía hay gente que cree que los partidos políticos son un negocio. Ya hemos comprobado que no, ya no es negocio. En las pasadas elecciones del dos mil dieciocho y en las de apenita se reafirmó. Los partidos políticos hoy ya no son un negocio, pero pese a que hay pruebas evidentes de lo que les digo, hay otras personas que insisten, se aferran a que hacer un partido político es lo de hoy. Bienvenidos al siglo diecinueve, le he dicho, o sea, de paso. Señores, Nicolás, ¿ustedes se acuerdan de Nicolás? ¿Te acuerdas de Nicolás, producer? ¿No? ¿Sí te acuerdas de Nicolás? ¿Te acuerdas? Yo también me acuerdo de Nicolás. Si ustedes no se acuerdan de nuestro querido Nicolás Mollinedo va a estar, pues hay que recordarles que es o fue el chofer del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Señores, Nicolás Mollinedo va a estar mejor conocido para la banda como Nico. Es el, era el chofer de Andrés Manuel y coordinador de logística también de Andrés Manuel. Y hoy venimos amaneciendo con que reafirma su intención de crear un partido político basándose en su asociación civil Movimiento Ambientalista Social por México. Por si no les ha quedado claro por dónde va esta cosa, pues el Nico quiere hacer un partido verde 2.0. Estamos en la época de los refritos. Ya tenemos, o sea, no teníamos suficiente parece ser con las telenovelas refritos, ¿no? Que no tenemos creatividad parece aquí en México y solo venimos haciendo refritos tanto de películas como de telenovelas de otros países. Ahora vamos a echarnos los refritos de los partidos políticos porque según Nico planea competir en las elecciones del 2021 como partido político con este nueva, con esta nueva agrupación. Lo peor del caso es que presentó el partido político en compañía del actor Ariel López Padilla, también fue Esmeralda Vadillo Barba y Mauricio Soto Caballero. Nico presenta la organización que está centrada en temas ambientales. Ay, cómo he regresado a aquella época en la creación del partido verde, mis hermanos, que no se dio en México, se dio en los Quintana Rós, pero más o menos les vengo manejando la dinámica de que ahora tenemos a un partido verde 2.0. Ahora, todavía no es una realidad. Solamente salió Nico a decir que esta asociación ambientalista, pues, presentaba su intención para ser partido político. Ahora, falta todavía que Nico, pues, complete los requisitos, ¿no? Que básicamente son tener a los militantes y hacer y cumplir con sus asambleas distritales, ¿no? En todo el país. Nada más tiene que cumplir con, pequeño detalle, ¿no? Tiene que cumplir con que la gente lo tiene que querer, porque estamos muy acostumbrados, de verdad, yo no sigo sin entender eso. ¿Por qué los partidos insisten en imponerse como una necesidad? Aquí hay que entender que hoy la política opera de una forma muy distinta. Ya no es la ley de yo te voy a decir qué necesitas y tú me lo vas a comprar. No. Ahora es la ley de tú me dices qué necesitas y en base a lo que necesitas yo voy a ver qué voy a hacer para resolver tu necesidad. Y si algo me queda claro es que en este momento y en este contexto histórico y social, lo último que necesitamos son más partidos políticos. Ayer me decían, ¿qué creen, señores? Es que qué bueno que tenemos variedad de partidos políticos y que no somos como Estados Unidos, que nada más tiene dos. Y yo les digo, pues, es que ¿para qué quieren más? Si allá de dos medio hacen uno, ahora imagínense acá, teniendo los que tenemos, no hacemos ni uno, mi hermano, imagínense la situación en la que estamos. A mayor diversificación de partidos políticos, menos democracia, porque más se fracciona el voto, menos nos ponemos de acuerdo y más se polariza la sociedad. Que le quieren cargar al muertito AMLO con eso de la polarización, pues me queda claro que es porque no saben responder por sus propias acciones. Pero se viene politizando todo esto. Ahora, una asociación civil, señores, asociación civil como la de Margarita Zavala, creada única y exclusivamente con fines políticos, les hace falta ver más backs. Porque sí sabían, de verdad, sí sabían que ustedes pueden, no sé, fomentar políticas públicas desde la participación ciudadana, solo necesitan aprender a cabildear, solo necesitan aprender a negociar, a acercarse a las personas que deben de acercarse a los políticos y que obviamente a los políticos les hagan caso, que es lo complicado muchas veces. Pero aquí se trata de exigir de los dos lados. Nosotros como ciudadanos, yo no sé ustedes, pero yo creo que ya tanto partido político no es necesario. Ahora, partido satélite como el Partido Verde, un partido que fue creado no con una ideología de ayudar al medio ambiente, pero sí con una ideología de ayudar a otros partidos políticos a no desaparecer. Ahora, queremos tener otro, primero que funcione, el primero, mi hermano, que funcione el original, que ahí está, que anda proponiendo lo de los circos sin animales, que propuso penas de muerte, que propuso cadenas perpetuas, mejor vámonos con este partido que, bueno, ya existe, ¿no? Ya cumplió cuando tenía que cumplir, hay que exigirle. Pero, ¿para qué queremos otro? Otro partido ambientalista. Entre más partidos hagamos, menos resolvemos el tema del medio ambiente. Yo digo, yo no sé ustedes qué opinen, pero a mi parecer, creo que estamos un poquito atrasados en temas, ¿no? Vale la pena recordarles que las disposiciones del INE para que el partido que intenta hacer NICO, según va una realidad, quiere decir que tiene que contar con al menos tres mil afiliados por entidad, o bien, trescientos distritos, trescientos por distrito, perdón, y comprobar que no se utilicen organizaciones gremiales, porque claramente no pueden estar como los maestros, ¿no? Por ejemplo, como lo quisiera hacer en algún momento doña Alba Ester. La asociación que está encabizada por NICO deberá de cumplir con estas asambleas antes del enero del dos mil veinte, para poder enviar su solicitud de registro del seis al treinta y uno de enero del próximo año. Este movimiento, quiero decirles, el movimiento ambientalista social por México, se encuentra entre la lista de otras ochenta y tres organizaciones con estatus de notificación procedente, lo que quiere decir que solo pueden iniciar el proceso de afiliación como lo marca la ley, pero en total, ciento seis formalizaron su petición de convertirse en partido político, entre las ciento seis está la de Margarita Zavala, señores. Y esta semana, no más bien, la próxima semana vamos a hablar con alguien que también tenía esta intención de otro partido político y es Pedro Kumamoto. La neta, señores, yo no termino de entender, por ejemplo, Pedro Kumamoto quiere hacer un proceso, o sea, estaba en este proceso de hacer un partido político y él decía que los partidos políticos, lo que les acabo de decir, eso mismo, ¿no? Que los partidos políticos no son necesarios para acceder al poder. Fue candidato independiente y hoy quiere, hoy está en esta lucha por hacer un partido político. Entonces, la próxima semana nos vamos a enlazar con Pedro Kumamoto para ver cómo está esta dinámica de qué pasa entre siempre sí o siempre no son los partidos políticos. ¿A quién le hacemos caso? Buena estará esa respuesta, ¿no? Yo sí lo creo. Ahora, en otros temas, mis amigos, lo que también pasa, las calificadoras, sí. Cuando uno pensaría, bueno, las calificadoras ya, ya se apaciguaron, se gobernaron, pues no. Las calificadoras vuelven a hacer de las suyas y les voy a decir qué pasa. Las calificadoras acaban de posicionar o le bajaron unos cuantos puntitos a México en temas como soberanía, ¿no? Básicamente indispensable para un país y eso afectó a nuestro peso. Frente al dólar, todo esto de cara con la amenaza de Donald Trump por los aranceles, señores. Quiero decirles que Andrés Manuel ya contestó a estas calificaciones que nos están dando y dice que la economía nacional va muy bien y va de buenas, lo que nos ha dicho desde un principio. El jueves en la mañanita, sí, hoy, por amaneciendo en la mañanera, Andrés Manuel dijo que después de esta degradación de la calificación de México por parte de Fitch y de la modificación de la perspectiva de calificación sobre la deuda soberana del país por parte de Moody's, pues hay que respetar la opinión, pero hay que seguir sosteniendo que vamos bien y que va a crecer mucho más la economía, cuando menos va a crecer al 2% y que en el sexenio se va a cumplir el compromiso de crecer al 4%. Andrés Manuel señala que con todo respeto la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología desde hace más de tres décadas que se utilizó en un periodo neoliberal y que no tomaban en cuenta palabras tecnocráticas como la variable corrupción. Entonces, por eso, los pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero las pruebas se remiten. Yo lo que les voy a decir en este antecedente es, uno, estamos ante un cambio de régimen. Si no les ha quedado claro, esto es un cambio de régimen. Vivimos una nueva etapa en el país, una etapa histórica. Con el PRI y con el PAN no notamos esta diferencia porque al final los dos tenían estos mismos intereses económicos que se centraban en las clases medias altas, pero hoy tenemos un gobierno que se está centrando en una clase social que ha estado durante mucho tiempo olvidada y las políticas económicas que se plantean son distintas. Entonces, es evidente y muchos lo deberíamos de haber esperado o lo debíamos de haber sabido, pero a muchos se les olvidó. Cuando se da un cambio de régimen tan real como este, le pasamos a una izquierda, la desaceleración económica los primeros meses es normal porque lo primero que realizó nuestro presidente, lejos de empezar a hacer, a trabajar como tenía que trabajar y a operar con el presupuesto, fue eliminar la corrupción, barrer la casa, depurar, meter ahí uno que otro fertilizante para que crecían nuevos arbolitos bellos y preciosos, ¿no? Hacer una diferente mecánica y sacar lo que se tenía que sacar. Y estamos en esta curva de aprendizaje que ha durado estos seis meses, prácticamente. Lamentablemente, las calificadoras no miden los cambios de régimen. Piensan que hay que seguir operando con la misma estructura y la misma política económica que se ha estado operando durante años y por eso ellos miden en base a eso. No hay como una variable de, ok, aquí hubo un cambio de régimen, hubo una nueva implementación de política económica, hicieron estos cambios, ok, las perspectivas en este momento sí van a la baja porque no puedes soltar el presupuesto cuando tienes a los chachalacas abajo, ¿me explico? Creo que es normal. Entonces, pues la política económica, una vez que se estabilice la depuración y que se suelta el presupuesto, debe de fluir como debe de fluir. Una vez que se activen todos los programas como el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, una vez que la inversión empieza a generar empleo y empieza a circular el dinero, vamos a ver un cambio bastante diferente. Pero Moody's, quiero decirles, la calificadora ya le contestó al presidente. Dice Moody's que es que la corrupción siempre ha limitado la calificación de México, o sea, sí está medio como variable, pero no. Andrés Manuel dice que la corrupción no es una variable y Moody's lo confirma. Moody's solamente dice que como tema personal, o sea, a México, pues la corrupción siempre ha limitado el crecimiento económico. No es que lo evalúen, es que es como que nos están definiendo. Nos está diciendo Moody's que si nosotros no fuéramos corruptos, o nuestro país, nuestras funciones, nuestro gobierno no fuera corrupto, pues nuestra calificación sería mayor. Es una observación. No es como que lo tome en cuenta para emitir su calificación. Simplemente dice Moody's que si no la tuviéramos, mejoraríamos. Pero no es una variable que someta a una evaluación real y dura como lo hace con otras variables económicas. En la lista para México de Moody's, Jaime Ruche dijo que le preocupa en realidad la debilidad económica, o más bien la debilidad institucional que se observa a partir de las decisiones del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y no es una situación de debilidad, yo lo corregiría, es una situación de incertidumbre. Porque sí, se han cambiado las políticas, se ha cambiado funcionarios, se han modificado funcionarios, se han eliminado funcionarios para dejar entrar a gente de confianza. Lamentablemente estamos en un punto en el que no sabemos en quién confiar. No podemos contratar familiares porque es nepotismo, no debemos de hacerlo. Pero no podemos tampoco amigos. Pero ¿en quién podemos confiar cuando vivimos bajo un sistema que se ha arraigado desde su raíz a una corrupción interminable? Eso es lo que yo les quiero dejar de tarea y pese a que Moody's dice que el elemento corrupción siempre ha estado en la calificación como que no puede, como que es una piedrita en el zapato de México para mejorar nuestra nota crediticia. La realidad es que no es una variable que se tome a consideración porque no se ha señalado. Si México, no hay un reporte que veamos de Moody's o de Fitch en el que digan la corrupción es de tal, o sea que de verdad nos analicen el tema de corrupción en el país, que se señalara, que se bajara la calificación por corrupción. No lo vimos. No vimos que la corrupción de verdad, de forma numérica, de forma variable, tuviera un impacto en las calificadoras, en esta evaluación que emitan a los países, en la nota crediticia. No lo vimos. Vimos que es una piedra en el zapato y eso como que todos lo sabemos, ¿no? Es como de, ay, pues si no estuvieras tan gordita, harías más ejercicio, estarías más flexible, ¿no? Es una evaluación muy a juicio de valor, no a como una calificadora debería de prospectarse. Sabemos que la corrupción nos limitan muchas cosas, por eso estamos como estamos, pero si las calificadoras hubieran emitido una observación, ya sabes, así como de, oye, ¿qué crees, presidente? La corrupción es tu pie, es tu pie izquierdo, derecho, todo tu cuerpo. Si no lo eliminas, tu calificación va a bajar a tanto. Y entonces, como no iba a haber eliminación, pues, bueno, por corrupción, a México le bajamos tantos puntos en su nota crediticia. Eso es lo que debería de haber pasado. Tendríamos que haber tenido este funcionamiento de por corrupción, les bajamos los puntos para obligarlos, para someter a los gobiernos a hacer un cambio, pero jamás hubo, porque no les importaba, les valía y al final del día muchos se beneficiaban. Entonces, las calificadoras deberían de considerar que no sólo en discursos deben de tomar a la corrupción como una variable para que les vaya mejor, sino como una variable a señalar que sea capaz de bajar la calificación, la nota crediticia de los países, para obligarlos a emitir mejores políticas públicas y mejores políticas económicas. Ahí tómenme en cuenta, calificadoras. Nada más se los decimos, porque es un buen jueves. Casual. Y lo que también es un muy buen jueves es este pleito que traemos con Estados Unidos. Señores, de verdad, a estas alturas, ¿quién vota porque construyamos nosotros el muro, no? Somos muy buenos, ya no los quiero tener de vecinos, se los juro, ya no puedo más. Me encantan muchos lugares de Estados Unidos, hay lugares muy bonitos en todo el mundo, pero Donald Trump nos ha metido en un problemón por berrinchudo, porque ni siquiera es por estrategia, es por berrinche, porque no tiene otra cosa que ofrecerle a los americanos de cara a las elecciones. Dado eso, pues hoy tenemos a un presidente que va a abogar por la amistad. Sí. Andrés Manuel López Obrador, mientras tenemos a un Marcelo Ebrard, más bien, tenemos a un Marcelo Ebrard optimista con las negociaciones de Washington. Mientras tenemos a un Marcelo Ebrard negociando a un Jesús Seade, mientras tenemos a una comitiva en México, en Washington, negociando, intentando convencer a un bebé presidente para que entienda que el imponer aranceles, nada va a frenar la migración, sino que al contrario, la va a desatar. Mientras tenemos a un Marcelo Ebrard fuerte con eso, nuestro presidente aboga por un acto de unidad. Andrés Manuel López Obrador convocó a un acto de unidad en Tijuana, Baja California, el próximo sábado 8 de junio, a las 5 de la tarde, para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, porque abrazos, no balazos. La convocatoria se da en medio de este segundo día de negociaciones, en que representantes mexicanos, pues tienen con sus homólogos estadounidenses, esta amenaza de Donald Trump por los aranceles del 5 por ciento, que se dan si no detenemos esta migración ilegal. Pero Andrés Manuel en la conferencia matutina dijo que este acto de unidad, esta convocatoria es abierta, pero destacó que va a invitar a ciertas personas en particular para que se vea más unido al asunto. Veamos lo que dijo. En relación de amistad, vamos a llevar a cabo, y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana, Baja California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país, voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones, voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial, voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales, voy a invitar a líderes religiosos. Ahí está, amigos, voy a invitar a gobernadores, es una convocatoria abierta y hasta líderes religiosos, que andamos en crisis con los líderes religiosos, ¿no? Pero bueno, los va a invitar, no faltaba más, la invitación está hecha. Lo que también vale la pena destacar es que Andrés Manuel también hoy se reunió con gobernadores priistas, sí, todavía hay, si ustedes tenían todavía gobernadores priistas, de verdad, Oaxaca, Sonora, o sea, de verdad todavía hay, no, falta de confianza, todavía hay gobernadores priistas y panistas, ya se deberían de haber ido, pero todavía existen. Y particularmente quiero resaltar a la última que llegó a esta reunión, que es Claudia Pavlovich, la actual gobernadora de Sonora. Y quiero resaltarlo porque Claudia Pavlovich, pese a que una juez le dijo que estaba obligada a recibir a los padres de las víctimas de la guardería ABC, Claudia Pavlovich se resigna a reunirse con ellos. ¿Por qué será? ¿Qué sabrá Claudia Pavlovich del ex gobernador Eduardo Bours que le limite, que no la pueda, que no, que no le permita reunirse con los padres de los niños de la guardería ABC? Diez años después no se quiere reunir ningún priista con ellos. ¿Qué esconderán los priistas? Yo no sé, mis hermanos, pero sí sé que los gobernadores priistas, como lo hicieron en algún momento los gobernadores panistas, se reunieron con Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre temas de desarrollo, para pactar y que sus estados se desarrollen y vayan todos encaminados hacia la prosperidad y la abundancia. Más les vale que no la caigan. Nada más se los digo así, al Chile como va a decir las netas como son, porque vienen de dudosa procedencia, o sea, si tienen ahí como un pasado medio corrupto, el de Oaxaca, Alejandro Murat, el de Coahuila y él andan inflando padrones para beneficiar a Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del PRI, que está buscando al mismo tiempo la presidencia nacional del PRI, pero que no ha renunciado a su cargo como gobernador, por ejemplo, en Campeche, Claudia Pavlovich, que se resigna a reunirse con los padres de la guardería ABC, ella no estaba en el pleito y resulta que no los quiere ver, ¿por qué será? Señores, me causa mucho estrés que tengamos todavía esos gobernadores que se resignan a hacer su trabajo y que más bien se resignan a hacerlo bien. Entonces, al menos hubo un primer paso, Andrés Manuel es el presidente de todos y pues todos convoquemos y unidos de las manos, pues hay que ser amigos, ¿no? Yo soy tu amigo fiel, dirían por ahí. Nos vemos mañana, yo soy Meme Yamel, esto es la neta noticia, ya saben que decir la neta, pues no, a nosotros no nos cuesta y menos porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Síganos en las benditas redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram, si nos ven en YouTube, manitas arriba, comentarios aquí abajo, cáiganle que hay mole, pero mis amigos, por sobre todas y cada una de las cosas, compartan esa transmisión. Nos vemos mañana en el canal 160 Total Play y el canal 79 de Easy en Acústica Televisión. Adiós. En la próxima. cantissima te